Cuando hay tiro Cuando adoptas Cuando sales sin dinero Los músicos en mi país La sudadera de mi abuelito Trae bonita sudadera, patrón Cuando te llegan los Nike Mira, son unos Nike Están al revés El desayuno de mi amiga Cuando haces sentadillas Yo ya aprendí a hacer la sentadilla Ahora nada más me falta la paradilla Los meseros en mi país Disculpa Es que tengo prisa Ok, dígame Disculpe, pensé que no tenía prisa Cuando se te aparece la monja Una troca salió Cuando hablas de tu mamá Llevo cinco meses trabajando aquí Para poder pagar mis estudios Porque mis papás no me apoyan Económicamente Mi papá viendo el eclipse Los vendedores en mi país Los trajes que ahorita están muy pedidos Son la Harley Quinn ¿Sí? El hacker Que es el, este Eh, los perros Cuando andas dolida Los gustos de mi novia Uy, te molestas Si pongo ruido blanco para dormir Si quieres Gracias Tutoriales chidos Tutorial para gaullentar a un oso Eh, váyase güey Cuando ya andas bien pedo A ti no te queda claro Que cada vez que te pones pedo animal Haces el Cuando andas enamorado Con el vivo Lo que nunca imaginé Cuando te haces un taquito Cuando traes los de Rigo Cuando haces caras Por cierto, ¿saben qué me c***a la gente? La gente que le preguntas algo Y te hace No No ¿Por? ¿Por qué no se lo dices? No 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 ¿Por qué tienes que hacer? No No ¿Por qué tienes que poner cara de pedo? Tu cara ya no te está ayudando Y todavía le echas más fruta a la piñata Cuando te llevas a Taylor Swift Cuando vas a los carritos chocones No es un chico malo Solo quiere ser él mismo La abuelita bellaca ¿Qué haces? ¿Pero lo que quieren es verme bailar? ¡No! No me vayan a sacar Cuando te haces un arroz con leche Yo sirviendo una muestra bien asteric de mi arrocito Cuando te encuentras a Checo Pérez Cuando te anda del baño ¡Fuera de mi camino! ¡A no me voy! ¡Fuera de mi camino! ¡A no me voy! ¡Salga, querido! ¡Salga, querido! Cuando te encuentras a Scarface Tú confórmate con esto Yo quiero lo que me merezco ¿Y qué te mereces, Tony? El mundo chico ¿Qué hay en él? Cuando te ponen la de la monja Cuando vas a ver a Simple Plan Imagínate vivir en Europa y perderte de esto Para rockear Para disfrutar Con Simple Plan Vamos a gozar Simple Plan Divino Hasta tienes que volver Otra vez A Palacio Tu compa el romántico Cuando te agarran en la movida Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Beber algo Y hablar de cualquier cosa Me gustaría que me dieran tabaco Una copa de vino O que tan solo me preguntaran ¿Cómo estás? Tu compa el seductor Mi amigo el seductor Cuando vas a ver a los tigres del norte Ay, Diosito Los tigres del norte Cuando vas a Oaxaca Amor, me dijiste que había un restaurante temático De Bob Esponja en Oaxaca Sí, pues ahí está Temático No, es un carrito de hamburgues Fue que dice Cangreburger En el box Sí, hasta tiene a Bob Esponja ahí Cuando vas a tu primer concierto Cuando llega la hora de descansar Es hora de descansar, soldado Ya diste todo de ti Cuando te sales a ver el eclipse Cuando te encuentras a Spiderman Puede salir a cumbia de Spiderman En una noche de luna Con el ritmo de esta cumbia El celular de mi abuelito Caca Ah, pero tú tienes lo Cuando quieres ser Dr. Simi Cuando escuchas a Bad Bunny Ay, se veía toda la gente diciendo Ay, escuchate el nuevo álbum de Bad Bunny Está bien chido Ay, no manches, qué rico El día que saque un álbum José Torres Ese día voy a estar emocionado Cuando sales con tu vato Cuando sales con tu amigo A mí me traes una sincronizada O sea, una gringa chica Y para mi novio le traes Ya quisieras Lo estás grabando, ¿verdad? El señor de los taquitos Cuando vas creciendo Ese día algo cambió Dentro de Lotso Trucos del futuro Cuando sales con tus amigas Más cosas, güey Quítalo No, güey ¿Para qué? Pero aquí necesitan Mamá, esa comida Ay, güey Esa es la Jeep Ay, ay, ay No, voy a ver Uy, pantoneos, güey ¿Cómo que con el bebé? No, señor Con el bebé Ay, güey ¿Qué pedo? Pítale No, mamá Callate los chicos Pítales, güey Pítale Pítale Y lo grabé Uy, le he hecho No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN